Llevamos desde los 19 años juntos, 11 años. De ella lo que me encantó fue su sencillez, su tranquilidad, el poder compartir con ella cualquier cosa sin problema, el apoyo que me daba continuamente en cada cosa que quería hacer, poco a poco fue ganándome. Realmente es que es mágico, es una persona buena, es buena por dentro y por fuera, entonces lo tiene todo. Es increíble. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Estaremos siendo Seri y Teresa. Como nos dicen los amigos, es Mari Porni o Sergi Porni, nos dicen así. Música Somos inseparables, yo creo que seguirá siendo igual, no cambiará nada.